Ya estamos con Angelo Taime, estilista profesional y maquillador y por supuesto Delton Freitas de Spa Colors, Angelito. Pero realmente hoy día tenemos que hablar mucho porque vamos a ver muchas chicas que han sido candidatas, por supuesto, a este gran Miss Uancayo, del cual ya estamos acostumbrados. Y por supuesto, pues ya tenemos también, es más, hasta una ganadora, ¿no? Así es, Ginicita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al programa. Gracias por la invitación una vez más. Y sí, en esta ocasión, haciendo propicio también que se nos acercan las fiestas de promoción, las grabaciones, vamos a hablar un poco de lo que son los maquillajes que han producido los peinados, así como también recomendaciones que vayamos a dar nosotros para las clientas que quieren lucir lindas para el tema de las grabaciones, promociones. Correcto, porque señores, como siempre lo digo, no todos y no todas tenemos la misma fisionomía, el mismo cabello y justamente eso hace un estilista realmente ubicar lo que a ti, lo que tú necesitas o qué es lo que podemos hacer, porque el maquillaje es una magia, que en realidad un rostro que de repente no es tan, 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 tan bueno, vamos a decirlo, puede hacerlo maravilloso. Así es, Ginicita. Generalmente el maquillaje en el Tom Freitas lo que tratamos de hacer es resaltar la belleza de cada mujer, sin perder su esencia, pero sí, ¿por qué no? En el evento especial que tienen, resaltar mucho más la belleza y la esencia, si es una chica más atrevida, si es una chica más dulce. Entonces, variamos según la personalidad de la persona, siempre con la asesoría adecuada de un pre y un post. Y de hecho, también hablando, pues, depende al evento, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una de las candidatas, como podemos apreciar, y bueno, en el caso tuyo como profesional, por favor, indícanos. Aquí, Ginicita, una de las cosas que podría observar, que ha sido un evento magnífico, felicitar a Katy, siempre dándole ahora con este tipo de eventos, una pequeña personalización que puedo dar es el tema de los maquillajes, a los maquilladores recomendar siempre, cuando tratamos en eventos con cámaras profesionales, de video en 4K, que es lo que tratamos ahora. Maquillaje, fotografía profesional, evitar usar mucho iluminador, que ya pasó de moda hace dos años, ya ahora la tendencia es efecto porcelana, piel matificada, y para evitar resaltar mucho los pómulos, en el caso de las personas que tenemos, como vemos en imagen, una carita más pronunciada, el iluminador lo que hace es maximizar esas facciones en el rostro. Entonces, siempre un poco de mate acá, con un brush, ni siquiera el contorno, y le hubiese quedado una piel mucho más natural, porque se le ve súper joven, creo que es una de las candidatas más jóvenes. La más joven, y aparte, más fina la habrían hecho, ¿no? Así es. Un poquito refinarle más el rostro, y en cuestión del cabello, porque yo le veo muy, muy simple, bueno. Así es, recuerden que nosotros tratamos de resaltar la belleza en una mujer, tal vez un cepillado sutil, hubiese un peinado más al viento, con movimiento natural, recuerden que ahora los rizos, rulos, todo el movimiento, el volumen en cabello está de moda. El ácido sigue, pero en una tendencia mucho más menor. Súper espectacular. Vamos a ver la siguiente candidata, a ver, por favor, si nos ayudan. Ahí está, mira. Mira, esa chica a mí me parecía preciosa, era una de mis candidatas favoritas, porque estuve pendiente de todo el certamen. Estuve ahí, ya decías, ella puede ser. Ella puede ser. Lo único que sí, recuerden que cuando tenemos la cara con una terminación aviamantada en el mentoncito, el cabello tiene que llevar el volumen en la parte de arriba. ¿Para qué? Para hacerla proporcional. Si la aplanamos acá, pronunciamos más el mentón y damos la ilusión de que este es mucho más grande. Entonces, tenemos que llevar la proporcionalidad en el cabello. En cuanto al maquillaje, la chica es de un rostro afinadito, con pómulos naturales. Entonces, el tema del... Ahí el iluminador también nos fue una mala pasada. Como les digo, ahora el tema de piel de porcelana matificada está muy de moda. Muy de moda, señores, y verdad, ya no la va a resaltar tanto ahí, sino realmente poder pues refinarla, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Y en cuestión del peinado, bueno, ya nos lo dijiste, el aplanado. Ajá. O sea, la estructura está muy bien. El tema del movimiento, de dejarle todo el rostro descubierto con las ondas, me parece perfecto. Solamente volumen aquí arriba y eso ha estado genial. Súper espectacular. Vamos entonces con la siguiente candidata a ver el día de hoy. Hablando un poquito, y señores, recordarles que, verdad, estamos próximos a las promociones, o tenemos de repente el matrimonio, evento, lo que sea, definitivamente tienes que ir guapísima, regia, ¿no? Como nos vamos a ir este sábado, nos vamos al matrimonio. Y está ya echando la taza de Yenisita. Ok, ahora, ¿tienes sobre esta candidata? Mira, esta es una de las candidatas que más ha dado de qué hablar y coincido con la mayoría. Cuando tienes un rostro que ya de por sí llama la atención, el querer resaltar con mucho maquillaje, lo que haces es hacerla ver mucho más grotesca. Tal vez en ella yo hubiese usado rubores más en tono duraznito, rosadito, suave, y labiales mucho más nude. Le hubiese hecho quedar una fracción mucho más suavizada. Más elegante. Más elegante. Los delineados siempre hay que ver el tamaño de los ojos para ver si los resaltamos o bajamos esa mirada tan impactante que de por sí ya tienen algunas candidatas. Ok. Y ahora en cuestión del peinado, yo estoy viendo que casi en todas ha habido este peinado, como que si hubiera sido para todas igual, es lo que estoy apreciando ahorita. Me parece que sí. En el tema de la candidata, si no me equivoco, en ese evento usó unas extensiones que a veces lo más natural se le ve mucho más útil. El hecho de llevar las extensiones hasta la altura del tobillo no siempre se ve elegante. Recordemos que una mujer es bella por naturaleza, entonces solamente mostrar su rostro y darle movimiento al cabello. Y resaltar, señores y señores. Así es que vamos viendo. Y si tú por ahí te vas ubicando en cada uno de estos rostros, pues puedes ver las cosas equivocadas que podrían estar y las cosas certeras que podrían ser. Así es. Recordarles otra vez más, el maquillaje de moda es matificar la piel, el contorno solamente con brush. Ahorita lo que hacemos es make-up, no make-up. O sea, llevar maquillaje pero que no se note muy marcado. Ahí está. Vamos ahora con la siguiente candidata. En el caso de las candidatas que tienen una sonrisa mucho más llamativa, los dientecitos un poco más grandes, lo que hacemos siempre es tratar los colores melón que hacen que la boca no pierda la estructura de la sonrisa, pero sí por lo menos se vea un poco más encogida. Cosa que los dientecitos se ven más uniformes al momento de sonreír. Los labiales rojos hacen que la boca se te vea mucho más grande, la sonrisa se vea más amplia. Entonces, siempre recomendarles labiales color tipo naranja, melón, hasta dorados o en tonos terrosos amarronados que llevan súper natural. En las candidatas también me he dado cuenta que la mayoría creo que tenía unas pestañas en doble XL y la mayoría cuando tiene la cara muy pequeña solamente necesitas darle, pronunciar el volumen en las candidatas. Eso también sería una observación. En cuanto al cabello, también le hubiese recomendado algo con más movimiento, el lacio es 100% lacio o no lo llevas lacio. O no lo llevas lacio. Exactamente, los cabellos con ligero volumen, con desorden por acá, se ven como que un poco descuidados. Porque ahí no parece peinado, pareciera que solo hubiera llevado el cabello. Lo quería decir sutilmente, pero... No, pues es que la verdad, ¿no? También tanto trajeo, de repente tanto trajín, ¿no? La chica. Otra cosa a recordarles que la mayoría de eventos, de hecho nos invitaron a poder maquillarlas a uno de esos eventos, no pudimos por cuestión de tiempo, no corregamos bien, pero eran de día, entonces me parece un poco innecesario el colocar glitter o shimmer en los ojos. Siempre tratamos de poner colores tierras nude que resalten los ojitos de día y que se vean súper elegantes. Claro, porque todo maquillaje de noche o de día es totalmente distinto. Exacto, y es el evento en el que vamos, todos esos han sido eventos cócteles, de las fotos que estamos viendo, entonces tiene que ser algo más cute, más sutil. Ya cuando es de noche para la gala final tiene que ser algo más glau, ¿no? Con efecto de brillos y todo. Correcto, vamos con la siguiente candidata, a ver al señor Lucho, por favor. Ay no, ¿qué pasó ahí? Ay no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ay no, perdón. Sí, creo que no escogieron la mejor foto de esta candidata, que es malo el chico. Bueno, la verdad. Así es. No, pero esta candidata tiene una de las estructuras y miradas que a mí más me impactaba. Sí, tiene mucha mirada. O sea, el cabello recogido hacia atrás con un bombe levantado lo hubiese hecho ver alta, estilizada, mucho más perfilada y más imponente. Ahí se le ve como que un poco más dura, ligeramente molesta. Exacto. Tiene un rostro bonito, pero el cabello de todas maneras le jugó la muy mala pasada. La muy mala pasada. En cuanto a color en test de piel, recuerden que los colores fuertes, pimienta canela, rojos oscuros, matificados, no son generalmente para chicas mucho más jóvenes. Un rosa cute, un pinky, hasta un lila podría ser mucho más sutil para dejar la piel mucho más fresca, más juvenil. Guau, ok, de verdad. Yo creo que en esta oportunidad casi a todas las chicas le jugó una mala pasada al cabello. Ah, el cabello y el tema del labial, eso es lo que más me mata. Ahora está, la siguiente candidata. Esta es nuestra candidata, nuestra mí, Perú Junín. Ella siempre ha estado para mí muy bien asesorada. El cabello, ella sí lo tiene lacio porque es uno de los cabellos que más le favorece. Las ondas me encantan porque la hacen ver más romántica. En cuestión de la estructura de las cejas, entre todas las candidatas, ha tenido una buena lachista. Me encanta el tema de las cejas. El brush, si te das cuenta, en ella solamente es bronceador. No tiene contorno, no se le marca la cara. Es uno de los maquillajes que más me ha gustado de las candidatas. Es obvio. Sí, lo único que le puedo recomendar al maquillador, ella tiene una sonrisa preciosa de por sí. Un nude, un rosa palito en labiales, la hace ver mucho más elegante. La he visto maquillada, la he visto en la calle. Me parece una de las chicas más guapas en cuanto a contextura, talla, presencia escénica y su pasarela. A mí es lo que más me gusta. Entonces, sí estás de acuerdo con la elección. Sí, definitivamente, con la ganadora. Por primera vez estás de acuerdo. Por primera vez. Por primera vez, sí, sí. Me parece que da la talla. Es una chica que ya ha sido preparada. He visto sus anteriores certámenes y de aquí, de ahí a ahora, tiene una evolución magnífica. Es una chica profesional y su oratoria es... La oratoria es como que la segunda más mi favorita, pero en lo general me gustó bastante la participación de esta canina. ¡Qué espectacular! Entonces, tenemos una muy buena representante de Huancayo. Ok, vamos con una más, por favor, para cerrar este bloque. Ahí está, mira, uy, igual. Dios mío, ¿qué pasó por aquí? Una de las cosas que siempre vamos a asesorar a las candidatas, a las señoritas, a las clientas que vengan con nosotros, es ir con especialistas en color, colorimetría. En el Tom Freitas somos especialistas en un siempre en color, cabello, mechas, tratamiento. El tono adecuado del cabello te hace ver o muy mayor o te rejuvenece la piel. En este caso, por el tono de piel, yo le hubiese recomendado un tono más natural en todo el cabello o de lo contrario, una técnica de degradado. Raíces súper difuminadas y abajo un color entre mechas tonalidades beige y una base mucho más natural. Un asbalayage tipo morel y iluminada le hubiese quedado mucho mejor. Yo siento que ese color de cabello no es la adecuada para ella. Me jugó la mala pasada ese color. Y la hace ver un poquito mayor. En cuanto a las ondas en ella, yo le hubiese recomendado un laseado con recogido. Hasta una cola hubiese hecho que el rostro le resalte. Y alargarle un poco más. Exacto. Las ondas en ella hacen que la carita se le encoja, se le vea mucho más anchas. Pero también es una de nuestras candidatas. Entonces, espero que pueda visitarnos. Claro que es. La esperamos en el Tom Freitas para asesorarle en cuanto al color. Es una chica muy guapa y en oratoria es la que más me encantó. O sea, definitivamente. Oratoria y pasarela es una de mis favoritas también. Aparte es comunicadora. Pues Evita Olivera, ¿no es cierto? Ahí está Evita. Oye Evita, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste el Tom Freitas a arreglarte el cabello? Por favor, cuando quieran visiten. De hecho, Ángelo, hacemos el compromiso por favor contigo ahorita en vivo para que la próxima semana puedas estar con nosotros y podamos hablar un poquito sobre su pasarela. Podemos hablar un poquito más también respecto a ellas y de repente también nos puedan visitar, ¿no? Y poder hablar en corrección con cada una de ellas también. Porque no sabemos a veces la situación exacta, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y de repente, no sé, pues no había muchos maquiadores. Hemos corrido. Es que lo que pasa a veces, ¿no? Claro, el tema de los eventos grandes. Como dice de acá, es que se saturan demasiado. Pero yo creo que, ay, si estoy concursando, me voy a Elton Freitas. Yo no me importa el resto. Yo me voy para allá, ¿no? Pero a mí no me mires ahorita el maquillaje. Por favor, no me critiques así. No, tú siempre impecable. Recuerden también que antes del maquillaje, es otro consejo que le podría dar a todas, es el tema del skin care. La preparación en piel uno o dos días antes. Cuando muchas veces nos vamos tan apurados y se hacen el skin care o el tratamiento facial en la mañana, por más que te pongan un maquillaje con polvo, polvo, tratando de matificar, lo que va a pasar es que en dos candidatas se les vio que la cara les brillaba como un foco. Más las luces y todo eso, por más que matifiquemos con maquillaje, no vamos a lograr. La preparación para maquillaje, como a todas nuestras clientas, asesoramos para peido y maquillaje, es hidratación de cabello una vez, una semana antes. El tema de tinturación de cabello, dos semanas antes. Entonces, trabajamos tinturación, hidratación, y el día del evento final, cosa que el cabello cuando tú te peinas, mantiene su brillo, no se queda opaco y tiene movimiento. En cuanto a faciales, es lo mismo. Cuando hay tratamientos más impasivos como el peeling que vimos en la clínica, que te hicieron, fabulosa la clínica por cierto, o el skin care, siempre hacerlo una semana antes para que la piel descanse, repose, porque las hidrataciones profundas te duran de dos semanas a un mes. Entonces, le damos tiempo de descansar. Hidrataciones, skin care en la casa, un día antes. ¿Por qué? Porque la piel, no cerramos todos los poros. Entonces, la piel sigue abierta y el hecho de ponerle harto maquillaje también nos puede dar contraindicaciones según sea la marca del maquillaje. Recuerden que nosotros trabajamos con líneas profesionales. Ya lo saben. Acá ya estamos en un adelanto, lo que va a ver la próxima semana, señores, un poquito de las pasadas. Yo creo que vamos a tener mucho que hablar, mucho que hablar en la próxima semana, ¿no? En cuestión de porte, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Bueno, ahí creo que están desfilando, pero bueno, vamos a verlo eso la próxima semana, Danielito. Así es. Así que mi amor, muchísimas gracias nuevamente al agradecimiento a todos ustedes. No se olviden de visitar Elton Freitas Spa Colors que estamos ubicados en la Baja del Tambo nada más. Así es, Calle Real 110 al 981-996052 para separar las citas. Recuerden, una vez más, todas las asesorías son completamente gratuitas independientemente que hagan el tratamiento con nofos.